Él siempre es bienvenido en las fiestas gracias a su excelente humor, y es que no hay fiesta en el pueblo en la que el chato no fuera invitado, pues todos quieren escuchar sus chistes y reírse a carcajadas. Y yo dije, pues vamos a ver. Y se alció un poquito el vestido y me enseñó las ligas, señor. Usted sabe cómo queda uno, ¿verdad? Entonces, el tren iba a caminar, seguía caminando. Y entonces, al rato me dice, óigate, ¿le gustaría saber en qué lugar me hicieron la operación del hígado? Yo dije, pues aquí, en ese momento el tren pasaba por el hospital general y me dice, mire, allí me lo hicieron. Tu padre murió, no me diga. Pobrecito. Aunque la última vez que yo lo vi, pues ya ni me acuerdo, era yo tan tiernito. ¿Y de qué murió? De colitis. Alcolitis. Sí, se le entraba muy fuerte al amargo de Tejocote. Si alguien conocía muy bien a su padre, ese era Cantinflas. ¿Y qué ocupación tenía su papá? Famosísimo. Vivió 30 años de la pluma, imagínese. ¿Era literato? No, pelaba gallinas en el mercado. Mi papá le entraba muy recio a la cervecita. ¿Y todo lo que ganaba se lo gastaba en cerveza? No, pues ¿a poco cree usted que el tequila se lo daban gratis? Un día, mientras actuaba en las carpas, se llevó una inesperada sorpresa, pues antes de salir al escenario, vio a su padre entre el público, muy risueño y acompañado por otra mujer, que no era su madre. Mi padre ya está bueno. Qué relajo trae ese pistalegre. Mi profe era mi profe y mi padre es mi papá. Y no se meta aquí a mi papá, el inocente, jugando billar todo el día. ¿Qué tiempo va a tener de esto? Ay, si yo fuera diputado. Desde muy joven, el chato siempre tuvo el sueño de tener su curul de diputado. ¿De dónde dices que eres tú? De majada honda la chica. ¿Y qué haces ahí? ¿En qué trabajas? No, si no trabajo. ¿No? No. ¿Pues qué haces? Este, soy candidato a diputado. ¿A diputado? ¿Y quién va a elegir que a ti diputado? Mis amigos. ¿Cómo tus amigos? Pues ¿quién elige a los diputados? Los amigos. Con el correr de los años se nutrió de amistades, pues tenía la firme creencia que solo podía ser diputado si sus amigos lo apoyaban. Y llegó ese día. Bueno, pues ustedes dirán, ¿para qué soy bueno? Hemos venido simplemente a preguntarle que si quiere usted ser nuestro diputado. Él no podía creerlo. Estaba emocionado y a la vez confundido. Bueno, ¿ustedes me han visto la cara de trinquetero? ¿A qué bien es indireitas esas ofensas? Mire, nosotros nos constituimos en comité electoral y lo exhibimos como candidato por nuestro partido. Si yo fuera diputado. ¿Piensa su Alteza suprimir el velo que cubre el rostro de sus siervas? Un verdadero rajá no se raja tan fácilmente ante preguntas tan complicadas. Oiga, ¿usted qué? ¿Ya las chivas andan tapadas? No me refiero a sus súbditas. Las mujeres. Ah, no, no, no. De ninguna manera. A las siervas bonitas vamos a ver en qué forma le hacemos, pero las destapamos todas. Ahora que a las sierbonas ya muy maltratadonas, pues las tapamos todotas. ¿Verdad, muchachos? ¿Quiere pasarme la mano? Con todo gusto. Me refiero a las cartas. Ah, vaya, con razón. Ya me extrañaba. Desde siempre, al chato le ha llamado la atención el juego y las apuestas. Él es amante de toda clase de juegos, cartas, dados, canicas, etc. Sin embargo, su viejo hábito de apostar nunca lo abandona incluso si viste de hábito. También me han dicho que lo han visto a usted jugando a los dados con el cantinero. Y es que el padre Sebas es un hombre de fe inquebrantable, pero su corazón sigue latiendo al ritmo de las apuestas. Y no sabe usted que un sacerdote no debe jugar, ni apostar. No se da cuenta que eso es un horrible vicio. No, pues si lo peor es que sí lo comprendo, padre, pero pues eso del juego más bien es de origen atávico. ¿Lo heredó usted de su familia? No, mi familia lo heredó de mí. Sí, profesor. ¿Es usted muy malo? Sí, profesor Mole. ¿Cómo mole? Malo, digo, digo, melo. Ya no sé lo que digo. No sabe usted una palabra de nada. Un día, Albert Einstein estaba dando clase y escribió en la pizarra. 9 por 1 es igual a 9. 9 por 2 es igual a 18. 9 por 3 es igual a 27 y siguió hasta 9 por 10 es igual a 91. Entonces la clase se echó a reír porque Einstein se había equivocado, pues la respuesta correcta a 9 por 10 es obviamente 90 y no 91. Einstein espera y luego les dice, aunque analicé 9 problemas correctamente, nadie me felicitó, pero cuando cometí un error, todos se echaron a reír. Esto significa que, aunque una persona tenga éxito, la sociedad solo se fijará en sus errores. Así que hoy me gustaría recordarles que los errores forman parte del proceso y la única persona que nunca comete errores es la que no hace nada en absoluto. ¿Qué se me hace a mí que usted no sabe ni contar? No, eso tampoco. A las pruebas me remito. Luego después, ya que lo tuviera yo un poco así reconcentrado, ¿verdad? Pues le hacía yo de plática. Le hablaba de deportes que a él le usaron para que fuera agarrando confianza. Ya que seguíamos las pláticas, ¿verdad? Pero ya que tuviera mucha confianza, entonces cuando ya le pedía yo prestado. Una manera amable y diplomática, cuando alguien te pide dinero prestado y tienes la certeza de que nunca pagan sus deudas, es decirles, por ejemplo, oye, qué casualidad estaba pensando pedirte un préstamo. ¿Dónde vine a caer, diosito? Ahora, si esto no te da resultado, recurre a, me gustaría ayudarte, pero no quiero poner en riesgo nuestra amistad. Pero si nada de lo anterior te funciona, olvídate de la diplomacia y diles cómo lo hace el chato. ¿Qué dijeron? Este aguacate me lo embarró en el bolillo, ¿no? ¡Ay! ¿Usted qué dijo? Este es aguacate y me lo embarró en mis teleras, ¿verdad? Yo insisto, ¿por qué no ingresa a nuestro cuerpo? Pero este cuerpo no tiene por venir. El chato es un tipo verdaderamente talentoso y está tan bien cotizado en la ciudad que todos los cuerpos están dispuestos a hacer cualquier cosa por contratarlo. Véame a mí. Mire usted, afortunadamente no es mi caso, ¿verdad? Pero si yo muriera, mi mujer no se queda desamparada. No, pues ¿cómo se va a quedar, joven, chamacona, viuda y con dinero? Pues, donde quiera le dan a usted el matarile y hasta se consigue otro chango más joven que usted. ¿Qué pasa, se anima? Pues si no es que me falten ganas, jefe, si lo que pasa es que como que el calor no me asienta, ¿verdad? Ah, vamos, ¿es usted alérgico? No, soy michojano. Y es así que, gracias a su gran valía, puede darse el lujo de hacer ciertas exigencias. Pues lo andaba yo buscando porque deseo ofrecerle su reingreso al cuerpo de policía. Lo que le propongo es nombrarlo comandante en jefe de una delegación y le devolveremos sus galones de sargento con 36 pesos diarios. Y con inseguro de vida porque he de saber que ahora tengo una hijita. Ah, ¿sí? ¿Con quién la tuvo? Pues yo solo, pero la tuve. Qué curioso, ¿verdad?